El lanzamiento de las ferias y fiestas de Villa del Rosario y el reinado de la UBA pues tuvimos la oportunidad de ver un video que da y enseña pues a aquellas personas que no sabían la importancia que ha tenido la UBA en nuestro municipio de conocerlo. Vamos a ver este video que preparamos para todos ustedes nuestros televidentes. Villa del Rosario, sus viñedos y su tradicional reinado de la UBA En esta querida tierra, cuna de Francisco de Paula Santander, el hombre de las leyes, existe la certeza de la existencia del fruto desde el primer cuarto del siglo XX. Su cultivo tiene su precursor en Don Víctor Suárez, natural de Chinácota, quien llegó a esta población como vendedor de las primeras máquinas de coser Singer a finales de los años 30. Allí, con la asistencia técnica del suizo Julio Lossier, apodado el Mister, un ermitaño con todo el bagaje cultural de Europa, vieron la luz del día las primeras plantaciones de uva. Tiempo después, en el solar contiguo al inmueble de Don Esteban Ochoa, se dispuso un nuevo parral, que llamó Viña Adela, en honor de sus hijas. Luego, vinieron otros viñedos por la vieja carretera a Cúcuta, conocido como San Javier y El Cural. Bajo el cielo rosariense, lleno de bellas mujeres... En los años 50, ya se había fortalecido la explotación doméstica de la uva en la mayoría de los patios solariegos de la población. Esta era llevada a San Cristóbal, Venezuela. A decir de los testigos, la violencia del 48 y los constantes cambios climáticos, fueron los responsables, en gran parte, de la desaparición del cultivo, lo que hizo que mucha gente emigrara a Venezuela. Villa del Rosario Villa, del recuerdo la señora... Las variedades de uva que han existido son la Golden Champion, la Málaga Rosada, la Moscatel, la Gross Coleman y la Isabela. En 1954, el alcalde Luis María Avendaño, por decreto, organiza el primer festival de la uva. Años más tarde, Sebastián Villamizar crea la primera cooperativa de viticultores. Andor de esbeltas palmeras que saludan al llegar... En 1969, se celebra el segundo festival y reinado de la uva en el lugar que ocupó el famosísimo Autocine La Villa, frente a la casa natal del general Francisco de Paula Santander, con la participación de las candidatas Yolima Pulido, Ruth Olarte y Antonia Valencia, coronándose como reina Yolima Pulido. Villa del Rosario Villa, la más bonita de todas... Actualmente, gracias al programa de alianzas productivas, a la UMATA, a la Administración Municipal, a las diferentes instituciones educativas, se viene incrementando la producción de la uva en predios de Villa Antigua, El Palmar, Juanfrío y La Parada, brindando asesoría técnica a las especies Red Globe, Riviera Italia, Blanca Italia e Isabela. Este año, y por qué no decir, en los venideros, con la celebración de las ferias y fiestas y el reinado de la uva, el municipio de Villa del Rosario vuelve a tener ese sitial y esa fama como la cuna de Colombia, el campanario de la libertad, donde se cultivan las mejores uvas, no solo de Colombia, sino del mundo. Villa del Rosario Villa, y quien no te va a querer, si su ayer y su presente, es orgullo nacional, Norte Santander se siente, con alas de libertad, Norte Santander se siente, con alas de libertad. Villa del Rosario Villa...